Oye No me critiques más, porque tú no sabes de amor Es que tú, tú no me comprendes, será que no entiendes lo que es el amor Mira, es algo sublime, que ni yo te puedo explicar Solo sé que es medio y divino, un toco ladero Pero emocional Oye No me critiques más, porque tú no sabes de amor Es que tú, tú no me comprendes, será que no entiendes lo que es el amor Mira, es algo sublime, que ni yo te puedo explicar Solo sé que es medio y divino, un toco ladero Pero emocional Oye, no me critiques más, porque tú no sabes de amor Oye 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 No me critiques más, porque tú no sabes de amor Gracias por ver el video